Hola cracks, mi nombre es Donato y el día de hoy probaré los 100 juegos con más jugadores activos actualmente Juegos con 500 mil jugadores simultáneos Juegos con 2 millones de jugadores simultáneos Hasta uno que tiene más de 18 millones de jugadores ahora mismo Todos jugando al mismo tiempo Deja un buen like y suscríbete si eres nuevo en el canal Y vamos a ver qué juego jugaremos primero Detrás de cada caja que vemos aquí tenemos un juego muy popular que vamos a jugar el día de hoy Pero esta me da mucha curiosidad, la guardaré para el final Ok, vamos a borrar primero la caja que está debajo de la super caja misteriosa A ver qué juego es GTA V Empezamos muy bien Entremos al GTA Eh, ¿por qué estoy saliendo de la tienda de zapatos? ¿Por qué estoy saliendo del tacón? Eh, hola, qué raro Hace rato que no entro a GTA ¿Cómo es posible que salgo del tacón? Creo que el juego se movió solo, eh Yo no estaba ahí ¿Ustedes pueden creer que yo pasé el GTA V sin usar trucos? Y creo que ha llegado el momento de usarlos Ok, tengo uno Uno, nueve, nueve, nueve Ocho, seis, seis Cinco, ocho, siete Le damos en espacio Procediendo trampa Se activaron los trucos Ahora tengo todas las armas Mira, mira ¡Explota camión! Lo esquivó ¡Explota! ¡No! No quería darle a usted, señor ¿Hay uno para quitar a la poli? Sí Pero no sé cómo poner el número sin que me revienten ¡Corre! ¡Corre, chamito! ¡Corre, chamito! ¡Corre, chamito! Saca el cel Contactos Anoto el número Y es Uno Nueve, nueve, nueve Cinco Dos Nueve, nueve Tres Siete Ocho Siete Llamo Se va la poli ¡Ah! ¡Una estrella! ¡Una estrella! ¿Cómo llamo al último? El registro ¿Cómo llamo al último? ¿Dónde está mi registro? Se va una estrella más Y me escondo por aquí, ¿no? Me escondo por aquí Brinca, brinca No brinca aquí Según tengo la gravedad lunar Pero no funciona A ver ¿Será que este escopeta sí funciona? ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Voló como... Como gravedad lunar ¡Sí hay gravedad lunar! A ver Tengo el truco de la gravedad activado Y ahora activé el del supersalto A ver ¡Oh! Espectacular Creo que el de la gravedad se desactivó A ver Tengo superpoderes Ok Parece que me encontraron Pero yo Puse el juego en cámara lenta ¡Ay! Y mis armas Y mis armas ¡Corre, chamito! ¿Perdí mis armas? No tengo mis armas ¡Perdí mis armas! ¡Estoy desarmado! ¡Ah! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele! ¡Tara! ¡Música épica! Gente Hice aparecer este carro Que se llama Rapid GT Vamos a ver qué rápido es Mientras estoy en cámara lenta, loco ¡Ojo! Pues se siente rápido, ¿eh? Se siente rápido para ir en cámara lenta ¿Estamos en cámara lenta? Sí, estamos en cámara lenta Sí, estamos en cámara lenta Pero va rapidísimo Es un super rapid GT, ¿eh? Es de los buenos A ver, déjenme Intento driftear aquí A ver si me sale A ver si me sale No me salió No me salió La verdad es que tengo aquí un montón de códigos Pero como es tan fastidioso Sacar el cel Darle en contactos Y poner Número por número Con el mouse Es demasiado lento Lo siento Es mejor sin trucos Y pasarse el juego Legal Según ahora mismo Hay aproximadamente 100.000 personas jugando GTA Pero GTA V online No el modo historia Ese no se puede contabilizar Y aquí dice que en los 10 años que lleva GTA Se han vendido 185 millones de copias ¡Wow! Cerquita Pero no la caja verde La que está a la izquierda ¿Qué juego será? Pal Word Pal Mundo ¿Qué juego es ese? Ok, gente Esto es Pal Word Y creo un personaje que se parezca a mí Con rulos Y mamado No sé de qué trata este juego Pero al principio parecían pokémones, ¿verdad? The Tree Hold The True Estoy en un mundo nuevo Se llama La Isla Chamos ¡Ojo! ¿Vieron ese tríceps? Tengo un tremendo tríceps Consigue madera recogiendo ramas del suelo ¿O golpeando árboles? ¿Qué? Hay un pollo aquí Lo mato a golpes ¡No puede ser, pollín! ¡Lo reventé! ¡Ay, loco! Y queda tieso Y puedo jugar fútbol con él ¡Ancara Messi! ¡Ancara Messi! ¡Gol! Y esto Madera Más madera Piedra Vallas rojas Fragmento Paldium Vallas Vallas Supongo que es comida Loco Eso parecen pokémones, loco Eso parecen pokémones Vean Con madera puedo hacerme Una mesa de trabajo primitiva Que es como la mesa de crafteo F para construir ¡Loco! ¿Este juego está a calidad? Escogé recetas Que me pueda hacer Un garrote de madera Para los combates Una antorcha portátil Mira, me hago los dos, ¿no? Me hago una antorcha Porque parece que Bueno, parecía que sí va a ser de noche La construimos ¡Calidad, loco! ¡Oye! ¡Oye! Se siente muy bien este juego Obtener La tenemos por si se hace de noche Ahora el garrote Ahora con el garrote Se supone Que puedo reventar A la gallina de dos golpes ¡Los mato a palos! ¡Toma! 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 ¡No, no, no! ¡Me da cosa! ¡Ni siquiera se defienden! ¿Qué me dieron? Vallas rojas A los noqueo, ¿eh? No los maté Están noqueados Están noqueados ¿Y esto? ¿Me da algo? Mineral metálico Vean Los bichos que encuentro Me aparecen aquí desbloqueados Hay un montonazo Por encontrar En tecnología Puedo desbloquear cosas Yo desbloqueé la fogata Pero puedo tener Una cama de mala calidad Un arco Flechas Y esto es para yo Poder construir, ¿no? Creo Ya tengo un pico de piedra A ver ¡Ah! ¡Hago bastante daño! Guía de supervivencia Aquí Debo desbloquear Una esfera epal Y luego Elaborar una esfera epal La elaboro Ahora Ataco a un pal Para que pierda fuerzas Y le lanzo la esfera Ok Creo que debo meterle Un par de coñazos Pero no matarlos Hola Le voy a reventar, ¿eh? Déjame que agarro fuerza Nivel 14 ¿Me mata o no? ¿Se va? ¡Oh! Me hizo mucho daño ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡No! ¡No! ¿Cómo esquivo? ¿Cómo esquivo? Era nivel 14, gente Era nivel 14 Esto es un epal Le puedo dar un palazo Y capturarlo ¡Lo logré! Gente Este juego Está buenísimo Ahora lo tengo aquí Y lo solté Ahora es mi compa ¿O qué? Tengo un escudo afelpado ¿Me sigue? Me encanta este juego ¡Like! Si quieres que lo juegue En un video especial Para él Está buenísimo Ok, aquí dice que Pal World Ha perdido una cantidad Considerable de jugadores En las últimas dos semanas De tener 2 millones De usuarios activos Ha pasado a 524.000 Eso es mucho más Que GTA V Sigue siendo un montón Ok, momento de borrar Una caja grande Ya que borré muchas chiquitas ¿Qué juego tendremos aquí? ¡No! ¡Crab Game! ¿Este juego todavía existe? ¿Este juego es muy jugado? ¿Qué? Ok, cracks Estamos ya aquí En Crab Game Y nos reciben ya Con la musiquita La pregunta es Encontraré partida A esta hora En efecto Hay unas cuantas partidas Por aquí Ok, me metí a una partida Ya le di ready A ver cuando empieza Los tipos hablan Y dicen cosas muy locas Cuidado porque pueden decir Cosas turbias Quiero mutearlos Porque después dicen Cosas ilegalísimas Loco Ah, ok Hay que esquivar nada más Ah, ah Aquí estoy safe 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 Ay Dios Esto da miedo Aquí Aquí Vamos Ah Clasificamos Oye, eso da miedo Eso da mucho miedo De verdad da mucho miedo En este creo que es Al azar, ¿no? El que sigue soy yo Ay, mi madre ¿A cuál le va a dar? Muere, por favor Verde Voy yo Ay, chamo El amarillo me salva El amarillo me salva Confíen Me salvé Se la jugó Yo voy Por el mismo ¿Cuál era el mismo? El amarillo Al verde Explotó Explotó El amarillo El amarillo me salva El amarillo me salva Confío plenamente en el amarillo Sin miedo Sin miedo ¿Qué le sigue? El rojo es la muerte Se la jugó No, otra vez el rosado Otra vez el rosado 140 segundos No puede ser posible No puede ser posible Loco Ya Ya Es mucho tiempo Clasificamos, ¿no? A la final ¿O no? You are hider Run away High from the Subo Subo No puede ser No puede ser Están ahí Ahí está Ahí viene Ahí viene Corre Corre Chavito Me salvé Estoy en la final Lava drop Block drop Jump on the fallen block To keep high round No empujar Ok, van a caer cosas Vamos Me quiere empujar, loco Dice no pushing, bro Me está empujando, loco Me está empujando Lo empujo Lo empujo Dale, pues No, pues Es una ratota Es una ratota Ahí decía Respetuoso No empujes Desgraciado Me va a matar Es un tryhard Es un tryhard Pero empújalo Me va a matar Es un maldito tryhard Dale, chamo Sálvate, chamo Tiene que morir ¿Cuánto queda? ¡Ah! Clasificamos Ganamos Doggy Street Uno contra uno Lanzar bolas de nieve No puede ser No puede ser No puede ser Perdí Me morí Ganó 8 millones de dólares Y yo Cero ¡Cero! Loco Crab Game Según esta página Tiene 33.000 jugadores activos Ahorita Y en las 24 horas del día El pico fue 58.000 jugadores Y lo máximo que han tenido Han sido 68.000 ¡Este juego es demasiado jugado! ¡Wow! Después de jugar Crab Game ¿Qué juego tendremos A continuación? ¡Oh! Geometry Dash Los altos del canal Los altos del canal Saben que yo Cuando empecé en YouTube Uno de los juegos que jugaba Era Geometry Dash Así que vamos a jugarlo Cracks Estamos aquí En Geometry Dash Loco La última vez que lo jugué Fue hace como Siete años Ocho cuando lo subí En mi canal Tal vez me vine muy arriba Pero más de cinco años seguro El Geometry Dash que tenía Era trucho ¿Eh? Claro Nivel uno Claro Obviamente 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 Tengo todo esto en cero Porque esta cuenta Es nueva Y esta vez Si tengo el Geometry Dash Legal A ver Hay que jugar el primer mapa Obviamente Obviamente Con el espacio 3% Hola Soy el chamo del futuro Y resulta que la música De Geometry Dash Tiene copyright Entonces no podré ponerlo Con la música original De hecho tampoco puedo ponerlo Ni con mi voz Porque las pistas de audio Graban la voz Y el juego Al mismo tiempo O sea no están divididas Así se vería un mapa De Geometry Dash pasado Con música de elevador Sin copyright A la segunda A la segunda Gente Ustedes pueden creer Que me lo pasé Así de fácil Primero porque me acuerdo un poco Y segundo porque Se ve súper fluido Cuando yo lo jugaba Se veía como a 5 FPS Se ve muy fluido A ver Siguiente nivel Tenía que brincar Vamos Dios 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 Gente Lo intenté Un par de veces Como 5 o 6 veces Y no les voy a mentir El juego me mareó O sea siento que El monitor se está moviendo así Menos mal que lo pasé ahorita Porque si no La cabeza me va a explotar Me hacen falta Unos lentes gamers O una operación de vista No sé Pero cualquier jueguito Me marea loco Geometry Dash Juegazo Juegazo Gente Geometry Dash Tiene 1,1 millones De jugadores Activos En todo el mundo Al día Lo juegan más de un millón De personas Juegos muy populares La verdad Este juego Reinaldo no lo metió En la lista Pero investigué Y dice que tiene Más de 18 millones De jugadores diarios Y hablo nada más Y nada menos que De Stumbleguis La verdad es que Desde que me pasé A computadora He mejorado un montón Y si tú lo juegas Y compras cosas Apoya a un creador Poniendo mi nombre Donato Hoy jugaremos El evento De Chan Rock Stumble Y como ya me siento Capacitado Confío Que voy a ganar Ok Ya tengo mi mandito Preparado A ver que mapa Toca Chamitos Ok Este es el que Hay que subir Una construcción Ya me lo sé Ya me lo sé Ya es que Es que Es que Es que ya soy un crack Me iré por el medio Loco Aquí esperamos que esto baje Vuelto Vuelto Ahí está Cuidado porque estos TNTs explotan No debo tocarlos Porque puedo volar Ay Ay Una guada loco Estaba lejísimos Vamos Sube Sube Que estás gordito Me convierto en bolita Aquí Let's go Y es que ya Ya Tengo los códigos Tengo los códigos A ver Voy a brincar aquí Me la juego A ver si me propulsa No Seguimos No voy a inventar No voy a inventar No voy a inventar Nadie se clasifica aún Con calma Gente Antes yo me desesperaba Ahora con calma Ya clasificó uno Madre mía Esta partida No creo que la gane Hay un tryhard Hay un tryhard Cuidado loco Cuidado Estamos cerquita Ya GG Clasificamos Cuidado Cuidado Porque parece que hay tryhards En esta partida Denle suave Que yo he mejorado Pero tampoco soy el mejor Ok Cracks Bot Bash Yo sé que siempre Que juego en este mapa Pierdo Pero he ganado He ganado De verdad he ganado Loco Vamos Solamente no debo dejar de moverme Y empujar a todos No me dejo mover Y empujo Aunque la última vez que lo jugué Y grabé Un tipo ganó Y que se quedó quito todo el tiempo Loco Vamos Vamos Dale No me dan miedo No me da Las garrapatas No me dan miedo ya Le meto un Uy Clasificamos Le iba a meter un coñazo Pero mira Pasamos tranquilo No hubo problema Que raro ¿Será porque he mejorado? Vamos Ok cracks Gran final Que mapa toca Uy El mapa de MrBeast Pero este no es tan difícil Solamente debo saber Donde brincar Rápidamente Loco Ok Ok Se caen los rayos Chill No voy a dejar de moverme Loco Voy a brincar todo el tiempo Y meto puñetazos Loco Brincar y meto puñetazos Ok el triángulo Fácil loco Fácil Puñetazo Ay 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 La tumbé Vamos Me concentro gente Rayos se caen No dejamos de brincar No dejamos de brincar Cuadragos se caen Perfecto Debo matar a otro gente Debo matar a otro loco Voy por ti perro Voy por ti perro Voy por ti Ay Se cayó Ok Dale Dale La última Tengo que reventar a golpes Dale Ok me relajo Me concentro Y voy por ella Voy por ti Voy por ti Vamos Vamos Let's go Loco Me salió perfecto Me salió perfecto Wow Wow Gente Use mi código de creador Ahora mismo Donato en la tienda de Stumble Ya Ok nos quedan cuatro cajitas Más borro esta de una Los Sims 4 Pueden creer que yo en mi vida He jugado a los Sims Nunca en mi vida lo he jugado Chamos ya estamos aquí en los Sims Me cree mi personaje que se llama Donato José Tengo 20 mil dólares Me voy a mudar a una ciudad nueva Y voy a hacerme mi casa aquí En un 30 por 20 chiquitito Pero pues está bien ¿no? Y luego ¿cómo? ¿No? Ok una casa básica Aquí 13 mil 15 mil 15 mil Yo creo que para empezar el de 13 mil loco 13 mil Si Con mobiliario claro Si amoblado Porque si no no quiero dormir en el piso A ver Yo en mi vida He jugado a este juego Y No sé que tengo que hacer A ver Esta casa Está muy buena Está súper bien amoblada loco Es muy bonita ¿Y qué tengo que hacer? Soy estudiante de bachillerato Crear un objeto A ver Agarremos este cactus Y vamos a ponerlo Por aquí No tengo espacio para un cactus Aquí en mi cuarto Ahí ¿Listo? Y luego Ya creé un objeto ¿No? O compré un objeto A ver ¿Puedo salir de aquí? Salgamos de mi casa Porque es que la verdad No sé qué hacer Yo no sé Este juego hay que tenerle paciencia Tiene demasiados botones Y eso a mí me estresa O sea Ver tantas cosas en la pantalla Eso me molesta mucho La verdad Yo soy más de tres cositas simples Yo soy más de tres botones Y ya loco ¿Qué pasó? No te metas para la casa Vamos a hablar con una chica Ven Vamos a hablar con una chica No Está triste Lo que no tiene amigos Mi compita Pero vean Lo hice mamadísimo Y le gusta el fútbol El fútbol americano parece Mira Lo siento No le entendí a los Sims Si ustedes juegan los Sims Explíquenme qué debo hacer Me decía que debía construir algo Pero no sé cómo se construía algo Me salí porque me estresé muy rápido Yo es que no soy paciente Los Sims 4 Pero supera los 70 millones de jugadores ¿Qué? ¿Pero activos? No Supongo que 70 millones de copias Igual 70 millones de copias vendidas es un montón Caja grandota A continuación Oh Helldivers Helldivers Este juego Es tan jugado Que cuando lo compré No me dejó jugarlo Porque los servidores estaban llenos Ok Más de 200.000 personas juegan Helldivers Al mismo tiempo Y no incluye a los de Play 5 Según esta página Más de 250.000 personas juegan activamente Pero hace días Batió el récord de 410.000 Wow Con razón no me dejaba jugar Ok cracks Estamos aquí en Helldivers Primera partida en mi vida Vamos a meternos a Meridia Que es un planeta Que está bajo el control terminido Que no sé que sea Y nuestra misión es activar el sistema de control de terminidos Activa la torre de dispersión del termicida Para inmunizar esta zona frente a los terminidos 40 minutos Hay que resumir esto en 5 minutos Nos metemos A volar Madre mía Este juego se ve súper bien Se ve muy fluido Ya estamos en Meridia Así nos teletransportamos Pum Rapidito Salto completado Ok ando con Reinaldito Lo voy a seguir eh Porque él es el que sabe Mira mira Él es el que sabe Nos ponemos aquí Cápsula Estamos en la cápsula Oh dios Lanzamiento iniciado A volar Hay que echar plomo aquí Creo Caemos aquí Oh dios Esto está oscuro Y Reinaldo Reinaldo Hay que ir hasta ahí A ver Hay gente aquí arriba eh Ah Rey los está matando Maté a uno Estamos llenos de bichos De otros planetas Que son capaces de destruirme En un segundo eh Voy con Rey Vienen bichos atrás de mí Vamos Mueran Ey como que me aporríe Me caí de un lugar Y tengo la vida baja Ok con la B me curo Me dijo Rey Perfecto Y activó Esa cosa de ahí Que no sepa que sirve Pero lo activó Mira 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 Toma 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 Si me muevo Tengo menos puntería eh Debo quedarme quieto Vienen muchos Ay dios Tabulación para comprobar Punto de ruta Estamos cerca Estamos cerca De esa torre de ahí Debo usar algo aquí Baliza de socorro No Cápsula de cohetes Así Cápsula de cohete Lanzamos la cápsula Creo que no tendría que haber Hecho eso ¿Verdad? No Lancé un cohete Y no había ni un bicho Vamos con Rey Buena Loco no se ve nada Allá atrás vienen muchos locos A ver Así Ataque de precisión Lo lanzamos ahí Mueran Mueran Dime que sí Toma Let's go Estamos yendo A las baterías Tenemos que activar algo aquí eh Es aquí ¿no? Se ve súper bien este juego A la madre Me mataba ese eh ¿Cómo lo activamos? Ahí arriba A ver ¿Cómo subo por ahí? Por aquí Balas Lo activo Buenísimo Hay que defender Mientras viene la gente Bueno la gente Los monstruos No vienen Aquí Toma No mate a ninguno Mueran Listo 100% Vamos Buenísima Rey Aquí tenemos la siguiente Y para esto Voy a pedir una ametralladora La lanzamos ahí Vamos Con esta sí Ojito Uy 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 Ahora tengo tres armas eh Activamos ya la segunda Y supongo yo que los bichos se pondrán más fuertes ¿no? Cuidado Saco la ametralladora Reventado Reventado Buenísima Se ven tan bien Les lanzo esto Para cegarlos Bueno explotó No era de No era No era flash Era explosiva Vamos Como revienta Let's go Solo queda una Vamos Rey Estamos liberando un planeta de bichos La última La activamos Ahora sí me preparo Vamos a lanzar Un ataque de precisión orbital Ahí está Cuidado eh Vienen por ahí Que se acumulen Que se acumulen Ahí va Vamos Los mató Reinaldo Los mató Reinaldo No Me acaba de caer el ataque encima Me cayó el ataque encima Muérete Muérete Ah los Son más fuertes ahora Son más fuertes ahora Cuidado eh Cuidado Quieren destruir la máquina Mira este se quedó aquí electrocutado Se quedó ahí Mira se le quedó la piernita ahí metida Listo Lo logramos Y ahora Se hace de día Hemos llegado Hay bichos Cuidado Rey Cuidado Activamos esto Listo Terminal Derecha Izquierda Abajo Abajo Izquierda Abajo Izquierda Buenísimo Y ahora Arriba 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 Buenísimo Lo activamos Misión completada Let's go Vamos Nos metemos Vamos Que épico Qué épico Épico Me sentí Como en una película Nos sobró tiempo encima Lo hicimos súper bien Juegazo Con razón Con razón No me dejaba entrar Es muy bueno Wow Gente Vamos A jugar El siguiente juego Dios Penúltima caja Gente Rocket League Ahora Debo conectar Un mando Porque este lo sé jugar Con control Cracks Ya estamos aquí Adentro de Rocket League Y pueden creer Que metí dinero Y me compré Rayo McQueen Si Un año sin jugar Rocket League Llego Y me gasto mi dinero Lamentable Soy un desgraciado Ok cracks Ya estamos aquí En una partidita Lo puse en dos Contra dos Para que mi compa El random Me ayude Voy por el balón Voy por el balón Perfecto Parece que uno no se mueve Ya se movió Ya mataron a mi compañero Ah madre mía Que no lo maten Por favor Que no lo maten Ay dios mío Casi nos meten gol A ver Si me la pones bro Yo te juro que meto gol Yo te juro que meto gol Bro Golazo Me lo imaginé bro En mi mente eso entró Ok Ahora si golazo Ahora si golazo Casi Cuidado 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 Paramos el balón Para Golazo 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 Vamos Que golazo Rayo McQueen Que golazo Que golazo Ojo Papá Abajito a la derecha Como tiene que ser Cuidado eh Cuidado Vamos Ah no puede ser No puede ser Esperamos el rebote Esperamos el rebote No me No me puse bien posicionado No no Y mi compa Y mi compa Y mi compa Ahí medio la salvé Gol de mi compa No tengo nitro eh Pero lo intento sin nitro Ah Compa Defiende Ok busco nitro Gol Muy bien Es tuya Wow Oh my god Para que se motive Para que se motive Voy yo Voy yo Voy yo Cuidado ahí eh Cuidado ahí Cuidado ahí Cuidado ahí La contra Cuidado con la contra Chamito Cuidado que McQueen Les Les sabe Si les sabe Confíen Mi compa mete gol Papá Todo controlado Todo controlado Ok Debo meter otro golazo yo eh Va él Va él Bien Cuidado Ah bueno Vuelan y todo eh Esperamos el balón Que caiga Yo juego Yo juego más Más tranquilo Espero que el balón caiga Y me mete en gol Por eso Básicamente por dejar Que el balón caiga Por jugar más tranquilo Mira me mete en gol Esta vez voy a pegarme al balón eh Me pego al balón full Defensa insana Y me lo llevo La va a salvar Ah Buena salvada eh Va a rebotar Está mi compa Bien Me busco en el medio Me busco Me busco Me la pasa Me la pasa La esperamos La esperamos La esperamos La esperamos La esperamos Loco ya está salvada Y está salvada Loco Vamos Sálvala Sálvala Cae Dios Gol 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 ¿Qué hace compañero? 14 13 12 La salvo 11 10 9 Vamos Que te la metan Sácala 2 2 1 Let's go Anda con un turbo ese Anda con un turbo ese Mira yo con el gol que metí Y la asistencia Y las salvadas épicas Me considero el MVP No sé cómo se lo dieron a él ¿Verdad? Pero qué buena partida Qué buena partida Ey ¿Cómo que no tengo asistencia? No me hice una asistencia yo Gente Rocket League estima 774 mil jugadores activos Loco Este juego tiene muchos años Y casi un millón de jugadores activos Todo el día Y el último Pero no menos importante La caja verde ¿Qué? Hay un TNT ¿Cómo es posible que hay una caja Adentro de una caja Loco? ¿Cómo? Borramos Juegazo Juegazo Despedimos el video Jugando CSGO Gente CSGO Tiene ahora mismo en línea Más de 20 millones De personas 20 millones Están jugando Ahora mismo CSGO A la 1 de la mañana Y lo máximo que han jugado Al mismo tiempo Han sido 31 millones de personas Los más vendidos Counter Strike Y aquí está Es el más vendido Madre de Dios Ok cracks Ya estamos aquí En una partidita Estamos en el modo Carrera de armamentos Del Counter Strike Este modo Cuidado Cuidado Este modo es el juego De armas Loco La partida va a empezar Y vamos a ver Si reventamos a estos perros De aquí Hay uno que Se ve que es bueno El que tiene la skin De la chica esa Yo voy a jugar Como ratita Loco Buena Loco Buena No puede ser Buena Buena ¿Quién me mató? No lo vi ¿Dónde estaba? Vamos Ah Estaba como ratita Buena Buena Loco Buena Y me mataron Está bien Llevo 3 kills O sea Llevo 3 armas Acá Muerto Loco Buenísima 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 Chamo Buenísima Chamito Cuidado Cuidado Ay Ay Llevo 6 Pero esta gente Me va a alcanzar Buena Loco No se como lo mate Me lo robaron Buena Tengo la P90 Ahora Buena Chamito Ay Es bien difícil Darle Super difícil Perfecto MP5 Me meto por aquí Me la juego Sigiloso Sigiloso Demasiado Demasiado sigilo Mucho sigilo Y pocas kills Buena Loco Buena Chamito Ya puedo morir Ya puedo morir Mato a 2 Muero Está muy bien Mato a 2 Y muero Está muy bien Buena Loco Buena Ay Con este arma Ay Este arma Ay Este arma Ay Aquí me quedo Toda la vida Lo maté Lo maté Y me hice la doble Con el arma Y este perro Muerto Está bien Está bien No me alcanza No me alcanza No me alcanza Buenísima Loco Ay Loco El tipo Se quiere meter A mi base Y matar A mis compañeros Si claro Se quiere meter Aquí a matarnos A todos Loco Mira 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 No lo maté Loco No los estoy matando Loco De verdad Esta arma Esta arma cura Esta arma Está curando A los enemigos Loco Buena Buena Medio Medio año Después Buena Loco ¿Quién me disparó? Ah Es la rata ¿Cómo se sube ahí? Loco Me empató Gente Me empató Muerto Loco Muerto Loco Ok Si le puedo ganar Confían en mi Buena Ah No te creo Era él Loco Me empató Me empató ¿Por qué no me sale Gente cerca? ¿Por qué? Me va a pasar Ya mató a uno Maté a uno yo Maté a otro Un cuchillo 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 Let's go A casa Dios 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 mío Le gané al más pro Al más pro Wow Qué buena forma De despedir el video Gente Dejen un buen like Y suscríbanse todos Ahora mismo Si quieren que haga Más videos como este Adiós Adiós